Hola, hola, muy buenos días, saludos cordiales, nos encontramos en el departamento de Aguachapán, décima calle Poniente, a un costado de lo que es, frente a Pelinería Castillo. Las emprendedoras de lo que son las hortalizas hacen presencia día a día, con el objeto de llevar el sustento de la manera más digna posible a sus hogares. Y acá tenemos algo, pero bien especial, como entre lo que se le conoce la hortaliza, los chufles, mire, es una belleza. Tenemos lo que son los pipianes, lo que son los whisky, whisky indio. La sabrosona hoy se hizo presente, cuya finalidad es dar a conocer la rica y deliciosa hortaliza, que realmente a tempranas horas de la mañana la encontrará muy, pero muy fresca. En este lugar, la décima calle Poniente del departamento de Aguachapán, mire, tenemos lo que es los pipianes, acá tenemos lo que son esta belleza, mire. Miren, esto con los frijolitos en sopita, miren, pero ricos, son las berenjenas, miren, súper, súper ricas. Y por qué no decir, las pacallas, todo esto es, pero muy, muy delicioso, las pacallitas. Algo que casi no se ve y no se cultiva, más bien se produce en lo que son las zonas de, de donde, las zonas donde hay árboles de huachipilín, son los tenquiques, por esta zona de lo que es cuayuga, apaneca, ataco, se encuentran todavía lo que son los tenquiques. Que las doñitas saben hacer unas ricas y deliciosas pupusas, dándole el sabor único, exquisito y perfecto. Pero miren, aquí están, de alguna manera, lo que son las mutas, las mutas. Ya vienen, son las lluvias, las aguas lluvias de las mutas, dicen muchas veces. Pero miren, acá tenemos las mutas en propio invierno. También, aquí hagamos una toma con producción. Están lo que son las hojas para los tamales. Los tamales, por lo general, en El Salvador, ya es cultura los días sábados. Pero siempre las doñitas que preparan lo que son los tamales, no hacen día a día. Pero por lo general, en todas las casas, o en muchas casas, hacen tamales los días sábados. Aquí están las hojas que están comprando, miren, estos chipilines, lo que son las que, como se llamen, que se me había olvidado. El papelillo. El papelillo, hombre, yo que yo, hombre, también. 50 moras de hojas. Toda la belleza. Quiero, hagamos una toma acá. En lo que es el, la sabrosona más sexy y sensual del departamento de Aguachapán. Se dejó venir a apoyar a la emprendedora y emprendedora aguachapaneca. Décima calle Poniente. Saluditos cordiales a Carlito Godínez. Saluditos cordiales a lo que es el amigo César García, compañía Claro. Don César, está apoyando la señal a donde vivo, Altos del Pino. Ok, ok. Allí que tomen cartas en el asunto, gerencia. Cerramos paréntesis y seguimos mostrando esta bendición. Todo lo que está relacionado con las... ¿No me vieron el calzón? No. Vaya, corte porque me van a verlo. No, 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 no Gracias.